Bienvenidos amigos, ahora estamos con los robos a camiones de dinero, que fue muy apoyado un video de esos, vengo ahorita muy tranquilo con esta moto super discreta, vean esto, esto si es discreción entonces ahorita este camion va muy muy lento, yo voy como si estuviera por aquí voy pasando por estas partes y luego le doy por ahí, que, que? Oye, ay, ay, ay ay, 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 ay No estaba blindado esta cosa Tengo, la tengo, la tengo Vamos, vamos Uy, la vida, la vida, la vida, la vida Ok, ok, ok No, 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 no Ok, vamos, vamos, vamos Vamos a entrar al camión Vamos a robar el paquete Y Ok, donde está el paquete, la caja Y vean, nos va a dar ¿Cuántas armas nos dio? No vi cuántas armas Perdón amigos, no recuerdo Si en el inicio del video les dije armas o dinero Pero sí, estamos con Armas, robo de armas Vámonos, vámonos, vámonos Ahí viene la policía, siempre la policía Siempre me manda la policía ¡Ay, ay, ay! Vean esta hermosa vista desde el helicóptero No, 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 no ¿Dónde vas? Ok, 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 ok Esta es una persecución Aérea amigos Donde no me van a detener Porque saben Vean, una barricada ahí Ok, ya voy a manejar bien Ahorita lo que voy a hacer Es perder la policía Y vamos a Eh Buscar otro carro Que podamos como Atracar Hacer el atraco Aunque no recuerdo exactamente Donde están las demás ubicaciones De los carros Pero ahorita Ahorita los buscamos Primero hay que perder la policía Vean, voy a saltar Voy a saltar por aquí Si se puede Perfecto Excelente No, no, no Yo antes era Hacía trucos amigos Bueno, la verdad no Pero Sí me salió Me salió Eso es bueno Ahorita no sé a dónde me lleva esto Ah, no Perfecto, perfecto Ya sé a dónde vamos Excelente Vámonos Mi moto, mi moto Mi hermosa moto De colores ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios ¿Qué les parece esta motocicleta? Ustedes ya la compraron Está en Geta Online Voy a poner las altas Y vámonos Vamos a salir hasta la parte de la autopista Eso está muy bien Porque Necesitamos salir por ahí Ya que ahí se encuentra Un vehículo de estos De armas Espero yo Espero yo La verdad no sé muy bien Dónde estamos Pero yo Simplemente estoy diciendo Que tal vez Vamos a salir por esa parte Así que Vean, aquí viene Otra estación de metro Bueno, una parada Que esto Creo que es Estamos en el aeropuerto ¿En serio? A ver, si le sigo dando derecho ¿A dónde vamos a salir? Ah, ok La rotonda Viene la rotonda aquí Dónde da vuelta el tren Imagínense amigos El miedo que da aquí Como No sé Que se quede el tren Imagínense ¿Qué harían ustedes? Bueno, yo Yo entraría como en pánico Lo que voy a hacer aquí Ya que no hay salida Voy a hacer esto Voy a subir por aquí Vamos Y Y Y Y Ahorita lo que voy a hacer es Conseguir otra motocicleta Oh, vámonos, vámonos, vámonos No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dos estrellas? Pues simplemente le disparé a la persona Con un taser Bueno, una pistola eléctrica Y me ponen estrellas No, no Vean esos reflejos Qué bonito se ve Pero Tenemos que salir de aquí Vamos Mira, nunca había visitado Como esta zona Imagínense un video Visitando toda la ciudad Nada, nada Oh, wow ¿Eso es posible? Nada, no No es posible Yo lo he hecho amigos Y no sale Vamos No, 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 no No, 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 no Corre, corre Corre, 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 corre Esto es un asalto Nadie se mueva Vean, traen armas Automáticas Viene, viene Vamos a salir de aquí Ni modo Sin pagar el boleto Wow No sabía que eso giraba ¿Ustedes sabían que eso giraba? Wow Estoy súper sorprendido Vamos Vamos Ay, 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 ay Vamos Llego la policía Llego a la clica Corre, 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 corre Esto lo que voy a hacer es robarme un avión Rápidamente, rápidamente Antes de que acaben conmigo Corre, corre, corre No, por aquí no se puede subir No inventes No Esperen Ah, ok, está abierto, está abierto Dije, ¿va a estar cerrado? No, no, está siguiendo un helicóptero No es posible, amigos Yo Soy buena persona, pero Hacen que sea malo No, la vida, la vida Ok, aquí es un carro, aquí es un carro Vamos Súbete, súbete, súbete Mira la clica Mira la poli Mira la espitufo No, 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 no Cambio Amigos, por cierto Me puse a leer los comentarios del video del día de antier Que es el de policía de Veracruz Que si no lo han visto Vayan a verlo Está bastante, bastante bueno Todos me pusieron Como 500 comentarios De cambio, cambio Haciéndome bullying Yo no sé para qué les dije Bueno, ya saben No es como bullying Sino que Está como divertido Pero en verdad Gracias por sus comentarios Me se enreí bastante Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita ocupo salir de aquí Aunque Vamos, vamos Esto es de vida o muerte Esto es de vida o muerte Y la puerta está por el otro lado No, 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 no Vamos, vamos Vamos, súbete Dale, 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 dale Cambio, torre, control Cambio, repito No, 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 no Ya, ya morí Ya morí, ya morí Ya morí, ya morí Ya morí, ya Adiós, bye Adiós, vida Te amo, adiós, bye Bye, 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 bye Oh, no Oh, no Vean ese helicóptero Oh, está llegando un jet privado Vean, tenemos otro Tenemos otro Aquí está Pero no inventes Vean, ahí va la camioneta de armas Perfecto Vean el avión What ¿Qué pasó por allá? Esperen, voy a subir Voy a subir No, 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 no Repito, repito Mayday, mayday Tenemos un problema En el En la turbina Repito Se hackeó Se No sé qué está sucediendo aquí ¿Qué? 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 No Ok, amigos Ya salí de aquí Lamentablemente Vean mis cicatrices Creo que acabo de sufrir Daños Colaterales Y laterales Y horizontales No, la verdad No sé qué estoy diciendo Yo simplemente lo he escuchado Por ahí Pero ahorita lo que vamos a hacer Es, por ejemplo Golpear a esta persona Salir corriendo Y golpear a esta también Pero después de ahí ¿Qué? ¿Se murieron? No, no Corre, corre Tranquilo Yo solo estaba jugando Amá Ok, corre, 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 corre Ahorita lo que vamos a hacer Es buscar otro carro Para poder hacer nuestro 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 Eh, que dijeron Ya te trabaste Nuestro Eh Nuestra misión Que es Recolectar La mayor de armas Posibles En esta ciudad Entonces vamos a buscarlo Rápidamente Amigos La magia de GTA 5 Vean todas las motos Que tengo aquí Pero vean esto Vean esto Que está Aquí Y no inventes Está Súper Increíble Porque Flota What Entonces esto nos va Oh no Oh wow No manches No, 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 no No, no No lo puedo controlar Está Está muy difícil Ok, a ver Ya, ya Uy Es que amigos Juego con teclado No, no, no A ver ¿Cómo? Oh wow 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 No manches Amigos Amigos Ustedes la tienen Si no la tienen Cúmprenla En serio Está súper increíble Y dispara también ¿Cómo dispara? Ahí está Vean Dispara Tiene misiles No, metralladora Nada más Wow No inventes Ahorita lo que vamos a hacer Rápidamente Es buscar ¿Qué? Carreritas Carreritas Es buscar otro auto Con armas Que ahorita va a aparecer Por aquí Ojalá Ojalá Espero que sí No, no, no Uy Ay, ay, ay Madre mía Vean esto Oh, imagínense Unas carreras Con estas motocicletas Vámonos Y pues No, amigos Esto Eso ya es trampa En el GetOnline ¿Saben? Porque Si tú se sentierre Y llega alguien aéreo Va a acabar contigo Rápidamente Ahorita lo que voy a hacer Es buscar otro carrito Que debe aparecer Por aquí O sea, vamos a ver Ahorita Ahorita lo encontramos Ustedes tranquilos Yo nervioso Y que todo fluya bien Amigos Se han de preguntar Oye, Edgar ¿Por qué no subías videos Un día sí Y un día no? Eh, amigos Una disculpa Estoy en exámenes Eh, pero ya Ya, mi Hoy viernes Que ustedes van a ser viendo Este video Es mi último examen Matemáticas Calculo diferencial integral Ustedes lo saben Ustedes saben eso Yo creo Yo creo honestamente Y voy a reprobar Ese examen Pero Tranquilos Es secreto Es secreto Pero Vamos a ver Cómo le hacemos Cómo Nos salvamos Pero no No lo repruebo No lo repruebo Tal vez saco un 6 Pero está bien Está bien Está bien Ahorita lo que estoy haciendo Ya cambiando de tema Radicalmente Dejando de lado La escuela Es Buscar O esperar Que me digan Oye, ¿sabes qué? Ya tenemos la misión Perfecta para ti Que es robar Otro carro ¿Saben qué? Me quitaron Mi mochila De atracos Y me quitaron Épale 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 Y me quitaron Oh, ¿esto es una turbina? Wow, no la había visto Ok, me quitaron Mi máscara Uy, 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 uy Ah, ¿quieres ¿Quieres pleito Con mi super motocicleta? Oh, wow Ya hice un desastre aquí Yo no fui Yo no fui Yo simplemente estoy esperando No Uy Oh, no, no Vámonos ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué sucede? A ver Éste Épale Amigos ¿Cómo prendo la moto? Ya se jodió Tengo una moto nueva Sigo en espera De Épale La famosa llamada El famoso mensaje De Oyes Tenemos Tenemos la ubicación exacta Del vehículo Para robar Mancha Soy bien Soy bien Malo Sigamos Sigamos En la búsqueda No hay que desviarnos De nuestro objetivo Que es conseguir Un auto Vean eso ¿Vieron eso? No, amigos Estos son años De entrenamiento Militar Súper avanzado Súper avanzado Nivel 89.9 Casi imposible Así es Así es Yo he superado Todos esos límites Y Vámonos Uh Eso es lo que me gusta Carrilitas Carrilitas ¿O qué? Guau Vean esto Guau Ay, 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 ay Está difícil Controlarlo Cuando eres nuevo Cuando eres nuevo Si es como que Ah ¿Por qué no me sale El carro? Tres estrellas Tres estrellas Sobreviviendo Amigos Todo por dispararle A una persona Con un Taser Bueno Una pistola eléctrica En serio yo sigo en la espera Oye sabes que Tenemos la ubicación Hay un carrito de armas Te interesa Que por cierto amigos Para los que se quedaron hasta esta parte del video Ya viene de regreso La serie de zombies Y la serie De robo a bancos Pero por que morir Ok ya vamos a enfocarnos Ok tenemos uno Este ya lo han hecho muchos Pero lo vamos a aprovechar Ahorita que estamos aquí Ese es el truco Y Vámonos Vámonos Ok 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 No se puede Creo que tiene más dinero aquí Así que Vamos a hacer esto Perfecto perfecto Ahí está la poli Ahí está la poli Bien Este es el truco amigos Aquí Te pones Y en 3, 2, 1 Oh cuidado No manches Vamos a ver si tiene dinero Espero que si Vamos a No 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 hay ninguna bolsa Vámonos Fuga Fuga Lego Ay 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 Y si amigos Regresa la serie de zombies La serie de retos La serie de robo a bancos La serie De policías La serie de GTA 5 modo historia La serie de mods La serie de rutas 4x4 La serie de carreras ilegales Así que Cualquier serie que les guste mucho Va a estar disponible Ya Espero que esta semana O la que viene Poco a poco voy subiendo un video Al día de cada serie Uy No manches Ok yo sigo en la espera del carro Para robármelo Pero si no aparece Ni modo No nos aterrizaría amigos Vamos a hacer una rutita 4x4 Oh Vente No No es No 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 manches No es con intención De lastimar Ni ofender Conseguir que se vienen Los videos de zombies Pero miren esto No manches ¿Qué opinan ustedes? Está super raro Bueno ¿Ustedes comprarían O harían un carro así? Yo la verdad no amigos Yo intenté Es como un Porsche pirata Bueno Nada Bueno si Pero Que se vea bien Por ejemplo esto Esto no se ve cool Se ve muy No 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 Bueno ¿Vieron eso? Es blindado esta cosa de las llantas ¿Por qué tantos colores en un vehículo? Pero Se ve padre ¿No? Se ve padre ¿Ustedes qué opinan? No No manches ¿A toro? ¿Esta cosa se atro? ¿O tenemos el papamovil En exclusiva? Enfrentamiento contra 100 policías No 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 Y pues bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado Les haya gustado mucho Si es así ya saben como Apoyarme Compartiendolo Suscribiéndose Siguiéndome en todas mis redes sociales Dejan un comentario ¿Vieron eso? ¿Vieron los dientes? Y pues nada amigos Nos vemos Hasta un próximo video Recuerda que si quieres más videos así Hay que dejar un gran like Que esperemos llegar a más de 3500 likes En este video Que siempre lo cumplimos Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!